El logro más grande de una generación Es un pequeño paso para un hombre Pero un gran salto para la humanidad Un secreto guardado por 40 años ¿Estás listo? Nos han confirmado la pérdida de señal con el Apolo 11 El Apolo 11 está en el lado lejano de la luna Neil, no tenemos visión Adelante visión Tienen 21 minutos Probablemente retiraron las antenas Entonces Reprima vuelo abierto Adelante caminar Entendido Por Dios Violaron el casco Hay daño considerable No hay señales de vida ni movimiento Saques fotografías y muestras y traiganlas No van a creer lo que estamos viendo Del director Michael Bay Después de todo no estamos solos No señor No estamos solos Y el productor ejecutivo Steven Spielberg Una película de Michael Bay Una película de Michael Bay Próximamente en 3D en Cine Selectos Adeosa Sonido osis Sonido Si Sonido 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 Asim